Desconozco 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 si es un juego de terror Porque normalmente hay juegos de terror Y es que me salieron recomendados Es que es muy raro Es que me salieron recomendados Es que es muy raro Está en inglés, vado Ok, si es un juego de terror Ok, si es un juego de terror Si es un juego de terror Si es un juego Si es un juego de terror Es que hay que darlo Si es un juego de terror Es que hay que decir Si es un juego Mmm... Creo A la máquina Me... 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 No entiendo que hacer Tablero de tareas Ok, hay que ayudar a varios Necesita ayuda ¿Quieres que le doy de bajar? Me imagino Que necesita una escalera, ¿no? Pero ¿Qué pasó? No entiendo que hacer Ok, necesitas zanahorias Cinco Como que había algo ahí, pero no Dos Tres Cuatro Cinco Ok El pato quiere cinco zanahorias Y esta no sé Muchas gracias Ahora las Creo que es cocinar, ¿no? Qué raro, ¿no? Salió un conuca Espera, me necesito un Una escalera para ayudar a ese vato Pero no entiendo en dónde Era este vato ¿Qué me andas viendo? Algo así dice, ¿no? Espera, me voy a dejar ver la lista de los ¿Quién tengo que ayudar? Mira, ya ayudé a A A Alex Me imagino que Alex es este vato Ok En el bosque El bosque es el que está aquí enfrente Un juguete, dijo Pues dijo Toy, ¿no? Me imagino que es juguete ¿Será esto? Ah Ah, ok ¿Qué pasó? ¿Alguien? Bueno, vamos a avanzar De paso Bueno, ¿cómo es este vato? Mis plantas Creo que no entiendo Quiere Lo acabo de ver Quiere su Esta cosita que riega No me acuerdo cómo se llama Para regar plantas Regadera Una regadera Aquí está Vamos a darle su juguete Vamos a darle su No pasa nada raro Necesito una escalera Ni la menor idea Esta no es Ok Gente rara, ¿no? Necesito ayuda Por favor, ayúdame A poner Tres póster Para Tres personas Pero ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Para poner póster? Davi ¿Qué pasó? Encontré la escalera Tres pósters No entiendo Ok Uno No sale No sale a sus escaleras Este vato Muchas gracias Ahora puedo bajar Ok Nada raro Tres pósteres ¿Cuánto llevo? Tres, cuatro Necesito uno más Pero Ni la menor idea No, por favor Necesito ayuda Mi casa Es Humo, ¿no? Algo de humo Su chimenea Está entrando Por favor Haz que pare Es este vato, ¿no? Y luego de aquí Me imagino que allá Pues pícale, ¿no? Ah, ok Ya Por la máquina Creo que Están comiendo Entre ellos, ¿no? Acabo de ver algo No entiendo Muy bien Pero creo que Sí están comiendo Entre ellos, ¿eh? Al parecer Aquí no hay suficiente comida A ver, ¿cuántas faltan? Cuatro Bueno Mi zanahoria Se ha ido Creo que quiere algo Algo de zanahoria Me imagino que Algo que vendan, ¿no? Mi house Mi casa Está Enferma Ah, no Bueno, ahorita veo Creo que este Va todo Es este Lentes, ¿no? Algo de que perdió Por favor, ayúdame Me imagino que es acá adentro Para salir va a estar Difícil para mí Ah, mira Qué suerte Bueno Cosas raras Están pasando Luego había tres Ok Ayúdame Mira por aquí Sí, por aquí Ahí están Muchas gracias Por ayudarme Este no entiendo Qué quiere Faltan dos, ¿no? Uno Dos Faltan tres Uy, no entiendo Muy bien Qué quieren Pero Saben Aquí no he visto Es estos dos vatos Que están aquí Me imagino que algo Quieren A ver No Me imagino que este vato Cambió Porque se escuchó El sonidito Este Faltan personas Faltan personas No entiendo Qué quiere Esta bata Faltan dos Algo quiere Sí o sí A ver Vamos a ver Qué encuentro Quería Quería algo De zanahorias Pero no entiendo Muy bien Tal vez Una de estas O tal vez Es esto Ah Zanahorias Ok Había una zanahorias Sota por acá Hola 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 Moken Mi zapato Quiero un pastel Pero no No tengo dinero Ah Mira Mira una moneda Casualidad De la vida ¿No? No Tú no Eres esto Una moneda Ok Me imagino que esto es para el verde ¿No? Sí Muchas gracias Mi casa Lo agradece La 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 casa De hablar con el rey Por par tu recompensa Algo así Más o menos Dijo Felicidades Yo Tú Ayuda a la ciudad ¿No? Desafortunadamente No te puedo decir Creo No entiendo eso Eso tampoco Ni se diga eso Tu curiosidad Como que Me puse muy curioso ¿No? No Hola Moken ¿No? No tengo idea No, tal vez aquí. No tengo idea, pero voy por acá. ¿Sí? No. Ya me morí. Voy a quedarme aquí a ver qué pasa. Voy a morir. Ok. Me comieron vivo. Cuando el emblema ha salvado la ciudad. Qué final más malo, ¿no? No, pues ya se quedó ahí. No puedo hacer nada más. No. ¡Gracias!